Edison DJ Esta noche tomo trago, esta noche me emborracho Y es que el trago es pa' los machos, por mi que sigan hablando Y si me tomo mis tragos, yo a nadie le ando pidiendo Por mi que sigan hablando, que yo seguiré bebiendo Y esta noche voy de farra, una botella de bucanas Y en britas bien jugueteadas, coquetas y enamoradas Y que no falte en mi mesa, que me altere la razón Algo que altere mi mente, y embriague mi corazón ¡Bambino! ¡Whisky, whisky, whisky! Edison House Residente Que no me esperen en mi casa, porque hoy voy de amanecida La borrachera de un narco, siempre dura varios días Y si me tomo mis tragos, por contento, por despecho Yo también me he enamorado, me han dado duro en el pecho Y esta noche me los pego, y que me traigan olpa Con mis amigos de farra, las nenas no han de faltar Y que no falte en mi mesa, que me altere la razón Algo que altere mi mente, y embriague mi corazón Esto tiene derechos reservados Cualquier copia Será castigada con la pena máxima ¡Aplausos! ¡Aplausos!